Después de quererte tanto amor de la vida mía Me has causado este quebranto robándome la alegría Estoy en este momento desmintiendo una teoría Del por qué un guayabo recio, dice don Andrés García De acuerdo con su guayabo Se armó de gran valentía Y dice que el más severo se mata en 18 días Yo no sé si su despecho, como el mío lo golpearía Pero el mío cumple 18 y está vivo todavía El dolor que hay en mi pecho, nadie lo resistiría Armando González tiene haciéndole compañía Cinco años con un guayabo Pero mi melancolía Dios quiera Y no dure tanto porque creo que moriría Música Amor de la vida mía Después de quererte tanto Me has robado la alegría Causándome este quebranto Me sucedió completico De lo que me cuide tanto Se me acabaron los brincos Yo sé bien que no soy santo Pero tampoco yo he sido Ni un demonio ni un espanto Solamente que el joropo me ha cubierto con su manto Entre pasaje y sabana Con aroma de más tanto La vida me la he ganado Con la parranda y el canto Adiós mujer traicionera Carita de lirio blanco Sigue sacando provecho a tus malignos encantos Que Dios abrecia la muerte El trabajo le adelanto Me mata el aguardiente O la tristeza o el llanto Música Música